¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Os pido disculpas porque este vídeo salió el día 25 O sea, el viernes estamos a domingo Aquí en España y la verdad es que Pues se me pasó, o sea, no lo vi O sea, estábamos en días, ¿no? De estar en familia en Semana Santa Y la verdad es que Se me pasó, así que hago la noticia En el día de hoy para todos aquellos que no la hayáis visto El nuevo trailer espectacular de Uncharted 4 Sony publicó un vídeo de 30 segundos Solo 30 segundos Pero que contiene cinemáticas del juego Que son realmente espectaculares Esto forma parte, lógicamente, de la estrategia de marketing de Sony Con Uncharted 4, un vídeo elaborado con cinemáticas De apenas 30 segundos En la descripción del vídeo oficial Naughty Dog nos recuerda que en esta última entrega Protagonizada por Nathan Drake Este será, pues, probado al límite De sus capacidades físicas Y sus habilidades para resolver Un sinfín de problemas Y sobre todo proteger a sus seres queridos Ganas de que llegue ya, pues bueno, mayo Ese 10 de mayo Para poder, pues bueno Probar dos días después de mi cumpleaños Recordad El 8 de mayo Espero que Que bueno, que este sea un buen regalo Y la verdad es que Yo creo que merece la pena Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao